Hola a todos y bienvenidos al canal Bueno, el videito de hoy es un videito recontra especial porque les voy a estar mostrando las cosas que ustedes me regalaron ¿Se acuerdan que yo puse lo de los cafecitos? para poder llegar a comprar el trípode y llegamos, no lo puedo creer, en 12 horas yo lo puse por Instagram y en un video que subí así a random acá en YouTube y la verdad es que, nada, no solo eso sino que ya ha pasado el objetivo decidieron donarme más y con ese, digamos, con eso me compré un trípode mejor al que yo había marcado que era usado así que me compré uno nuevo lo tengo acá quería grabar ya el video porque necesito, tengo todo ahí cerrado y quiero abrirlo así que bueno con la otra parte del dinero que quedó compré algunas cositas más para hacer ASMR el contenido de que quizás les puede llegar a gustar pero bueno, vamos a arrancar les voy a mostrar el trípode primero viene en esta bundita por supuesto esto, esto lo abrí, apenas llegó para ver que estuviera todo ok tiene el estuche saben lo contenta que estoy con esto voy a poder hacer ángulos que no lo logró esperen que les voy a mostrar cuál es mi trípode en este momento yo apoyo la cámara acá arriba y en la caja de Blue Shetty y bueno, ir hago acá estos son nuestros accesorios que vinieron con el trípode esto todavía no sé para qué es sino con esto y con esto que es el soporte de celular en caso de que quiera grabar con el celular y ahora vamos a ver lo que nos importa que es el trípode y ahora vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Es hermoso! No puedo creer que lo tenga Es este, el Karmic Este llega a la altura de 1.70 La verdad es que noto que es recontra recontra bueno Tiene para poder, así puedo mostrarles Bueno, llega a 1.70 de alto Que es lo que yo quería Porque yo mido 1.70 Y lo que quería era que también me apunte algún ángulo Para cuando estoy mostrando cosas acá adelante O de lejos en la mesa A veces no sé dónde apoyar la cámara, les estoy sincera Y bueno, y esto Con la palanquita Puedo, digamos, girarlo para donde yo quiero Ponerlo derecho O bajarlo Y de acá Lo voy subiendo Así de esta manera O sea, es una genialidad Y le voy dando la altura ¿Sí? Que a mí me interesa La verdad es que lo noté Por el momento De buena calidad Tiene también Acá Creo que es como el medidor de burbujita Y acá tiene otro Y acá es para ponerle un manchito Ponerle algo para hacerle peso En caso de que la cámara quizás pese mucho Tiene la manchita para poder agarrar y llevarlo Estoy tan, 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 tan contenta Porque Nada Con esto Siento que voy a tener un montón de libertad Para poder Grabar los videos Y no estar tan limitada con la imagen Antes de continuar abriendo las otras cosas Me encanta el sonido Es muy, muy suavecito Voy a dejar por acá Ya apoyadito Antes de continuar Realmente Realmente Quiero agradecer A cada una de las personas Que Que hizo que Que esto fuera posible Nuevamente Yo no Creo que no No sé el alcance Que puedo llegar a tener Pero los mensajes Yo puse los del cafecito Como para decir Bueno Por regalo de cumple Capaz alguien se prende Y Más allá de que Por supuesto Esto es algo Para que Ustedes también tengan Un mejor contenido Y Ya sea visual Auditivo Como sea Para mí fue como Una Inyección De De alegría De una montaña rusa De emociones Porque En esos cabezitos Me podían dejar mensajes Y Si bien nos leemos O por lo menos Yo los leo Los comentarios De cada video Esto fue como Muy personal Me dejaron mensajes Hermosos Súper íntimos Desde Digamos Desde su mismo animato Solo poniendo el nombre O sin poner nombre Pero Abriendo el corazón Y diciéndome cosas Tan, tan, tan hermosas También agradezco A las personas Que me hablaron Por Por fuera Por Instagram Y Y O me comentaron En el video de YouTube Que Que aportaron Y vi Pero hubo Muchos mensajes Que me llegaron Re contra Profundo Con algunos Lloré Esto es Capaz es Es No sé cómo Explicarles Pero Mi familia También entró A ver Y Estaban tan orgullosos De Me lo dijeron Orgullosos De 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 Cómo Me quieren Y Y la comunidad hermosa Que tengo En este canal Que son ustedes Si bien ahora Les estoy hablando sola A una cámara Sé que después Lo van a Lo van a ver el video No es para que se pongan mal Pero es una emoción De felicidad Ehm De corazón siempre mi objetivo fue ayudar A mí el ASMR me llegó en un montón de aspectos Y me llegó en un momento muy delicado de mi vida Donde me costaba mucho dormir Lo conocí hace como 11 años, embarazada de Vicky Y yo había dejado la medicación que estaba tomando Así que necesitaba algo que me ayudara a relajar A conectar y me ayudó por un montón de tiempo Y me sigue ayudando hoy en día No sé si muchos saben que yo estudié dos años de psicología Mi intención siempre fue poder ayudar Desde la salud mental, emocional, acompañar Yo quería ser psicóloga Pero bueno, no se pudo Porque realmente no pude continuar con los estudios Y no me arrepiento para nada Siento que la vida me condujo acá A lo que es la era digital Y ayudo desde este lugar Con mis tiempos, como puedo Pero estoy feliz, feliz de poder hacerlo Es verdad que muchas veces grabo recontra cansada Pero grabo recontra cansada Pero recontra feliz Porque para mí es Es hermoso Hermoso leerlos Hermoso saber que Que los hago reír un ratito Porque a veces hago alguna pavada Como en el video anterior Lo del salamín Saber que puedo sacarles una sonrisa O los puedo motivar a sentirse mejor O a estar mejor O acompañarlos en días no tan bonitos Para mí es un montón Así que de nuevo quiero agradecerles Porque Más allá de lo que son los objetos Que para mí esto Es tenerlos a ustedes en mi casa Las palabras que me dijeron son Hermosas Y es lo que me motiva Y me mantiene activa Imagínense que vengo subiendo videos Recontraseguidos Porque Como que me recebe Me remotive Y Y hay veces Donde Empiezo a bajar Y me bajoneo yo misma Y de repente Hay algo que me vuelve A inyectar De De adrenalina Y de emoción Y de ponerlo Y darlo todo de nuevo Para Porque digo Este video le puede servir a alguien Este video puede Para De la índole que sea Servir Hálese de cualquier forma Así que bueno Era eso Lo que quería decirles Antes de continuar Con lo que son sonidos Y ASMR Quería dedicar un momento A A ustedes A decirles Estas palabras Y lo agradecida Que estoy De tenerlos Y de que estén ahí Y así que bueno Vamos a continuar Con algunas cositas más Por otra parte Estas Las abrí De hecho Ustedes ya las vieron Las usé Ya en el próximo videíto Voy a grabar Con el trípode Ahora no quiero hacer Mucho lío Porque dejé todo armado Y este nuevo Ahí a mitad dormida Bueno yo tenía Las esferas Voy a bajar acá Yo tenía las Esferas de Vidrio Y se me rompieron En este lugar Me mandaron Caramelitos En forma De agradecimiento Bueno Me pusieron Caramelitos Y Bueno Yo las anteriores Las había conseguido En todo moda Hace unos años Pero El vidrio era muy finito Y se me rompieron Se me rompieron Solas O sea Fui Estaban Rotas Bueno Bueno Estas las vieron En el video Que grabé Con Con Larita Y tenía miedo De que Lara Rompera Alguna En mi espalda Si las notan El vidrio Es Súper Uresito No es Para nada Más finito Esto Se puede sacar Y están Bien 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 Completitas No son Como Las otras Creo que Calculo Por eso Estas Estaban Mucho Más Caras Las Otras No Las Volví A Conseguir Pero bueno Sé que esto Suele gustar Bastante Para grabar Videitos También Para Pasármelos En la cara En diferentes Videos Hay muchos De los que les gusta El sonido Del vidrio Y esto Sin estar En la heladera Es Media Relajante Media Media Relajante Es Media Relajante Así que bueno Esto Es Lo Otro Que dije Bueno Que hay Un poco Más De De Plata Que siguieron Donando Y dije Me las compro Porque las quiero Y las recontra Usaba Así que bueno Estos son Otra De los Regalitos Que me hicieron Ustedes Después Por acá Compré El Pulverizador Continuo Te soy Sincera No sé Como Es Si está Bueno O no Puse En una encuesta En Instagram Si valía la pena Y me dijeron Que La mayoría Me dijo Que sí Así que Me arriesgué Y lo 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 Quiero Probar A ver Que tal Y Creo que También puede Estar Bueno Para Los Vidos De Cajera De Supermercado Vamos a Poner Un poco Y a probar A ver Que tal Voy a Correr Esto Voy a Aprovechar Que Tengo Ahí está Que Tengo Por acá Ahí está Esto Lo Vamos a Aprovechar Un cachito A ver Que tal Un Morning Un cachito Un cachito Un cachito Un machi Un cach 찾아 Un cachito Bueno, esto es todo Vamos a ir Obviamente en otro momento lo voy a hacer mejor Ustedes me dirán como suena O como lo utilizarían Yo esto lo voy a guardar de nuevo acá Porque no quiero que se ensucie Después le pongo Le pongo un más grande pulverizador Y lo guardo en una En el placar Después voy a preparar todo mejor Porque estoy con cosas de electricidad Yo que me pongo a empapar todo Y hago un lío en más allá Después, no menos importante Compré, aprovechando Halloween Compré un frasquito de sangre falsa Para los roleplay de doctora No sé si estará bueno Lo vamos a ver juntos Porque suelo usar ¿Cómo es? Esmalte Ahí está Bueno, supongamos Que parece sangre Sí, parece sangre No voy a decir de qué Pero Ay, por favor Bueno Ahí está Para mí tendría que ser un poquito más roja Pero Está bastante bien lograda Creo que está bien Y Podría ser mejor Un poquito más roja Creo que es La sangre Como cuando uno se corta No es tan Rosadita Pero bueno Antes que el esmalte Suele ser un enchaste Después tengo otro paquete Por acá Esto es lo que quiero evitar Cuando tenga el trípode Que me queda todo chueco Voy a usar El cúter Así Así bueno, estos son son guantes de hendrillo la verdad es que los quería en rosa pero quise comprar todo aprovechando el mercado libre el envío full y solo había full en color negro en algún momento voy a comprar los rosas pero bueno, no estaban los únicos que había rosas en full eran unos claritos me parecían medio pedorros así que preferí comprar unos que realmente me gustaran y eran estos los que yo quería y eran un color rosa claritos y yo no los quería en fucsias bueno, la verdad es que comprar una caja de guantes de mi trigo es como que era como re caro y con esto tengo para hacer el desamarre de 300 vidas porque de hecho yo tenía solo dos pares que los había comprado sueltos los terminaba de usar los lavaba los secaba y los volvía a guardar para reutilizarlos realmente no suelo tirar mucho de lo que utilizo de hecho suelo reutilizar muchas cosas o me las ingenio con cosas que tengo en casa medicamentos vencidos cosas que nada, que ya no van me gustaron porque no tienen polvo odio los guantes que tienen polvo como talco así que bueno esto para mí es humilde para poder hacer los días de peruquería y de doctora tenemos una caja con 100 guantes de nitrilo no puedo creer que tenga una caja guardada para usar bueno por otro lado con la siriesta que compro dejo para cerrar compre toallas de mano para cuando grabo videos quiero tener toallas que sean solo para grabar estas por ejemplo les voy a mostrar también así como están los voy a borrar son todas ya chiquititas cuando hago tipo de barbería para no enchastrar el micrófono yo suelo ponerle así de esta manera al micrófono más la esponjita arriba en este sector y bueno y es como si lo pusiera por acá así cubierto para que para no no dañar el micrófono más allá de eso también quiero tener las toallas limpitas para poder hacer algún tipo de video sobre hotel y poder acomodarlas o utilizarlas para hacer skin care donde se vea que están bien limpitas y usarlas solo para esto y dar como toquecitos la verdad es que las toallas están hermosas muy suavecitas que son del tamaño ideal para grabar viejitos de ASMR por lo menos a mí en lo personal y son un pack de tres toallas así mismo mismo para cuando hago videos de de masaje siento que que me van a venir súper bien más chiquitito más chiquitito más chiquitito y y era esto tiene que ir así ahí pero ya le voy a sacar hilos que no me gustan pelucitas ahí están de esta manera y vamos a ver si lo puedo guardar denme una bolsita no sé por qué me dice que no voy a poder pero bueno lo voy a intentar igual y acá tenemos las toallas por último pero no menos importante calculo yo no sé esto me parece un chicos no sé qué compré me pareció interesante dije venga vamos a ver qué se trata esto lo compré es un limpiador masajeador facial eléctrico recargable no sé si esto tengo un poco de descarga eh voy a guardar esto para pegarlo de nuevo viene como en un envoltorio así y es así como está todo en inglés vamos a ver que aún eléctrico tiene van su placer Acá se puede poner más despacito Más rápido Perdí la cara Más despacito Uy, está buenísimo Esto relaja la mandíbula No, chicos, comprense esto No me voy a imaginar esto también en la espalda Esto está buenísimo Viene con Su respectivo Cablecito de cargador No estaba caro Estaba con envío full 6.000 pesos No me pareció caro Y esto me parece que acá No sé si yo había visto mal Pero creo que De acá podías Salar de un producto No, yo flashe Pensé que esto se podía Tipo recargar acá De un producto Y vos te masajeabas Y el producto se salía Eso es lo que yo pensé Pero bueno, no Parece que está buenísimo Necesito que todos tengan Esto es su casa Y las vibraciones Están buenísimas Hace bosquillas en el oído No, no, esto está buenísimo Vos no me lo compré Antes de bebida Es una genialidad Está buenísimo Es espectacular No, no lo tenía ni fe Les juro No lo tenía ni fe Está muy buena Digamos, no solo para pasarse el producto Sino para realmente masajearse La cara La parte del cuello Y es como que la vibración Va como relajando todo Y hasta el cuero cabelludo Es espectacular Dame Dame, dame, dame Es así Por si alguien me interesa Estaba en Mercado Libre Es pesadito Se ve de buena De buena calidad Me encantó Gracias Es hermoso Me encanta Así que bueno Por el momento Estos son los realitos Que recibí De ustedes Por mi cumple Espero que las cosas Que elegí Les hayan Gustado Yo sé que Arrancamos Que fue por lo del trípode Me dio un sueño eso Arrancamos por lo del trípode La verdad que No, no Quieren uno de esos En su vida Se lo juro Para mi el trípode Para mi el trípode Me va a facilitar muchísimo La vida Para poder grabar El spray El spray Creo que tiene mucho potencial Pero bueno Cubriendo mejor la zona Y trabajando mejor Los guantes Son rotundos Sí Porque los guantes De nitril Hacen un sonido Muy bueno Incluyendo cuando Se usan con crema Las esferas de vidrio También Para masaje facial Para sonidos Para relajar Y para ser visual Creo que Recontraban Y lo que son Las toallas Las necesitaba Porque Les doy sincera Necesitaba tener Una Las toallas Que sean para Para ASMR Para guardarlas Y no usarlas Me ha pasado De comprar Para lavar Y termino Usándolas en casa Y siempre Se manchan Y se van percudidas Y no va a estar Mostrando una toalla Que Que por ahí Está media Usadita Queda feo Así que Solo Toallas Habilitadas Para ASMR Y nada más Y Soy Muy mala Para Cuidar Todallas No sé Por ejemplo Manché algo Con la tinta Esta Voy y pum Te uso la toalla Y ya la arruiné Y de eso Pasa a ser Un trapo de piso O sea No hay escalas Acá Por eso Realmente Las quiero cuidar Las elegí Blancas Porque si se manchan Las meto Con agua oxígeno Y quedan blancas Y quedan blancas De nuevo Y listo Sea tinta O lo que yo utilice Que suele ser Espuma O aceite Sale Vale Así que bueno Eso Estoy Pero Re contra Re contra Re contra Re contra De agradecida Porque Bueno Hay Muchas veces Grabo Videos con las cosas Que tengo en casa Y estoy a veces Como minchada Porque son cosas Que ya tengo Que ya vivo O como les digo Que los lavo Los dejo secar Y a veces Me falta un guante Los spray O sea Me da como Como cosa Gastarme 15 lucas En un spray 15 mil pesos O más o menos Como No sé 12 dólares Creo Para hacer una idea Bueno Así Si es eso Solo no pasa nada El tema Es cuando se te van sumando Las esferas 40 lucas El otro 6 Los guantes 10 Las toallas 8 Es como que Todo se va Sumando Y el trípode Que salió 84 Me parece Es un montón Pero Por eso Estoy Tan Tan agradecida Esto me motiva A seguir Grabando Contenido Y a Ponerle Toda la onda Toda la energía Y tener Cosas nuevas Y me siento Como una nina Y acomodarlo En el estante Donde tengo Las cosas Para hacer ASMR Me da como Un montón De ilusión Y me pone Contenta De tener Mis cositas Ahí Que son Mi trabajo Así que bueno Espero que el video Les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que se hayan sentido Parte De 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 Me Me Liquido Esa Maquinita O Me Auto Oje No se Y Es probable Que después Compré Alguna Cosita Más Solo Estoy Pensando En que Esto Fue Como lo Que Elegí Cuando Cuando Recibí El El Dinero Así que bueno Nada Eso es por el momento Les mando un besote Enorme a todos Gracias en serio Con todo mi corazón Por ayudarme Y por estar Los quiero mucho Y me pone muy contenta saber Que a algunas personas Llego y los hago sentir mejor O los ayudo A atravesar algunos momentos de su vida Que Pueden llegar a ser delicados Y también estar en los momentos Lindos Les mando un besote Enorme Espero que puedan descansar Lindo Muy lindo Y que hoy Se sientan súper 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 bien Nos vemos Chao chiquita Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.